La política de derechos humanos desde el 2003 hasta acá es una de las políticas del gobierno que he sido llevada a cabo con tanta profundidad que uno tiene que leerlas en el sentido, no de lo criterio de lo posible, sino con el criterio de la decisión política para marchar a fondo en transformaciones que en otros momentos políticos, y poco tiempo antes de que esto ocurra, eran ubicadas por el lado de los discursos conformistas y conservadores como del lado de lo imposible. Creo que si hay algo, y lo dije en otra asamblea, que caracteriza el momento político y el proyecto del kirchnerismo, es haber roto con esta idea de que la política está definida por lo posible. Durante el gobierno del kirchnerismo se avanzó en muchas cuestiones y se recuperaron muchos aspectos de la intervención política que el posibilismo, aquel culto de lo posible, había tirado por la borda y había manifestado que solo conducirían a las posibilidades de la derrota sino de las transformaciones, ubicando lo político como un hecho puramente de la mejor administración. Y esto es así, porque el kirchnerismo recuperó, esta instancia política recuperó la idea de que con el conflicto se reconstituyen místicas, se reconstituyen posicionamientos y se reconstituyen ideas de transformación. El 24 de marzo no solamente manifestó en ese momento político el problema o la cuestión de la profundización del tema de los derechos humanos, sino como bien decía acá, por ejemplo Karina, decía, bueno, aparece el tema también que es la lucha de los organismos de los derechos humanos, la lucha de las madres. Acá apareció claramente vinculado el papel de los medios concentrados al proceso represivo y aparece claramente vinculado el día, el día 24, en el discurso de Cristina, vinculados temas que tienen que ver con la construcción de la nueva política de medios, con temas que tienen que ver con la marcha a fondo en el tema de los derechos humanos. Y en esta última etapa impregnó el debate político en la Argentina, que es el tema de la utilización soberana de reservas por parte del gobierno nacional. Y en todas las cuestiones, y en estas cuestiones, aparecen dos hechos que significan una lectura, una no lectura política por parte de determinada manera de interpretar los hechos como que se asocian. Una es, en el día 24 de marzo, tratar de organizar una marcha, o otorgarle una marcha al contenido de situar ese día una política contra el gobierno, consignas antigubernamentales, implica sostener consignas que ubican la continuidad de una misma manifestación, ahora que en la época de Menem, ubican una ausencia de lectura política, y el sostenimiento de la consigna en momentos políticos distintos, no es lo mismo una consigna en el momento de la resistencia frente al gobierno liberal, que es frente a un gobierno que está profundizando y avanzando en la política de derechos humanos y en otras políticas, ese sostenimiento no es una lectura de consecuencia, no es una lectura de no de obligación, sino que es el aferrarse a un eslogan que no representa hoy lo que representaba en otro momento, por lo tanto eso no es consecuencia, porque hoy representa otra cosa. Hoy esa oposición responde a otros objetivos. La otra cuestión es que en la misma dirección aparece la lectura frente al tema de la utilización de la reserva por parte del gobierno nacional, cuando se intenta adelantar o plantear, yo voy a adelantarse frente a esto, un tema de investigación de la deuda externa. La deuda externa hay que investigarla. Bien hace galazo cuando sostiene, por ejemplo, en la nota que todos leímos, respecto a la conformación de un ámbito regional que avance en los temas de investigación de la deuda, y bien está planteada la necesidad de avanzar en términos de poder investigar, identificar responsables, iniciar un proceso en donde se recupere la memoria histórica respecto de cómo se reconstruyó la deuda. Pero esto no se hace impidiendo que un gobierno que está profundizando una política de confrontación de confrontación con actores de capital financiero internacional que ha recuperado el Banco Central para una política de la cual está docente por muchos años porque fue capturada en el marco de la independencia por el capital financiero internacional y sus gerentes, mal hace en términos de hostigar para el que no pueda utilizar libremente las reservas acudiendo a una consigna que fue utilizada en un momento de resistencia y que hoy tiene que ser reconformada, reconstruida en función de que se pueda lograr ese objetivo de investigación de la deuda en los barcos de la financiamiento de un proceso latinoamericano de independencia. Esto no se va a lograr, la investigación de la deuda, hostigando y debilitando la correlación de fuerzas de estos gobiernos para que retorne los gobiernos negros grandes. Lo último, lo último, en este marco, quiero abrir un debate en relación al tema y en relación a lo que decía Karina también. La cuestión del gobierno de Cristina justamente y el gobierno de Cristina han podido avanzar y este proyecto se pudo construir sobre la base de esta idea de que es posible correr los límites, correr las fronteras, enfrentar, construir el conflicto y hoy el conflicto está construido en la Argentina y uno de los marcos en los cuales está construido el conflicto en la Argentina es, por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo que hoy están organizadas para que los trabajadores puedan discutir, recuperar niveles salariales y avanzar en la redistribución del ingreso. No es redistribución del ingreso sin conflicto, porque el conflicto expresa intereses diversos y los sectores sociales que piden salario tienen intereses contrapuestos a los sectores sociales que quieren sostener niveles de ganancias. Ahí está también expresado un conflicto que necesariamente tiene raíces para ser llevado, administrado, resuelto en los marcos de la profundización del proyecto. En ese sentido, la idea del conflicto y la idea del conflicto de clases también es una idea históricamente, es una contribución teórica de una tradición política, de una tradición teórica que tiene en, por ejemplo, en el símbolo de la bandera roja, una lógica que hoy sigue presente, no es una remara. El problema radica en las lecturas que hay sobre los símbolos, sobre las miradas, sobre la adopción de los símbolos, al estilo de los que utilizan hoy banderas rojas o los que llevan banderas rojas para confrontar con un gobierno que está profundizando los cambios en un sentido progresivo en la Argentina, o en una vez de utilizar lo que tiene una lectura del himno nacional, como decía Gené, en una dimensión que hoy también está situada en términos del conflicto que uno compite no solamente por la mística, por la profundización de proyectos, sino también por el sentido real de los símbolos, ya sea el himno nacional o una tradición que es la tradición de la bandera roja. En ese sentido me parece que este debate es un debate a ser hecho, y me parece que la lectura de que el avance de la sociedad argentina durante este proceso implica también una lectura con lecturas posibilistas y conformistas es un eje central para poder avanzar. Y también, referente a los problemas de los frentes, para entender la idea de frente, para entender la idea de consolidación de la hegemonía y de consolidación de la mayoría que pueda dotar al gobierno de la posibilidad de continuar, profundizar y darte un sentido más profundo a todo este proyecto tiene que ver con la consolidación de un frente. Y un frente siempre es la idea que preside la existencia de un conflicto sobre el cual se construye un acuerdo para seguir avanzando. No hay idea de frente si no hay idea de conflicto. No hay idea de política si hay idea de conflicto. Hay idea de administración, sumisión a una realidad objetiva que mantiene otro destino en el cual está plantada por la cual no puede ser transformada. La idea de la transformación está asociada a la idea de conflicto.